Esta es mi historia de amor, un poco alocada, un poquito extraña. No sé lo que me pasó, pero me enamoré y ahora sé cómo se ama. Su sonrisa me cautivó el corazón, me lo robó y ahora vivo de una botella. Pues me partió el corazón, me lo rompió en dos, dice aquello era su doncella. Ya decía yo desde morrilla que el amor no existía, que era pérdida de tiempo. No sé cómo me pudo pasar, pero en lo particular yo lo digo como un lamento. Como dice la gente, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Pero yo nunca te tuve y ahora que te vas, me vale perderte. Ya me decía mi ama, eso te pasa por mensa, no te andes enamorando. Volveré a mi vida alocada y pa' eso del amor, ya le doy punto y aparte. Trataré de ser feliz al lado de las parrandas, cerquita de las botellas. Y prefiero estar así, que estar toda aguitada. ¡Gracias!